Mi nombre es Bailey, y esta es mi chica, CJ. Un día, CJ tenía que irme. Déjame saber dónde te acabas. Bailey, Bailey, cuando te vuelves la próxima vez, cuidar de CJ. Y luego, yo volví. Y tenía una promesa que mantener. Con cada vida nueva, yo protegería a CJ. ¿De dónde viste? Loving a la gente es mi propósito, pero traerlos juntos, esa es mi viaje. La razón de estar contigo.